Estamos de regreso en nuestro programa médico de cabecera, el tema de efectos congénitos, defectos del tubo neural con la doctora Carla García Elmes, médico especialista en medicina genética. Doctora, estábamos viendo este desarrollo importante del sistema nervioso central, todo viene del desarrollo de este tubo neural, el famoso tubo neural, ya vimos más o menos en qué día es cuando debe ocurrir el cierre normal. Pero es un problema serio de salud pública. Conlleva ahí una serie de cargas, no únicamente emocionales, cargas no únicamente de, híjole, ¿qué voy a hacer con mi bebito? Viene mal. Desde el diagnóstico prenatal, por decirlo así, en el control del embarazo, empiezan a ver que el bebito no viene bien, ¿no? Y eso ya empieza a ser un, pues una carga psicológica, una carga emocional para la madre, para la pareja, para el núcleo familiar. Y pues bueno, sabemos que es un problema de salud pública como tal. Sí, es de impacto emocional en la familia, puesto que no se espera, ¿no? No se detecta durante las, el primer trimestre, ¿no? De embarazo. Y sí, realmente se tiene que trabajar mucho con las familias, pues para explicarles, ¿no? Porque generalmente tienen ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? De quién fue la culpa o qué hice yo, este, para que sucediera esto. En cuanto a las complicaciones, pues sí es un, de acuerdo al nivel donde se detecte, este, donde se presente, perdón, este tubo, este interrupción de formación del tubo neural, pues sí tiene implicaciones como alteraciones de, que se llama, algo que se llama vejiga neurogénica, alteraciones en cuanto al funcionamiento intestinal, obviamente alteraciones de la marcha, entonces ocasiona discapacidad. Y al nacimiento, pues puede presentar otras como hidrocefalia, que requiere intervención quirúrgica, que eso también implica un costo para las familias, o se puede acompañar también de otras malformaciones, que en su momento requieren atención inmediata. Por lo tanto, pues, es decir, requieren de vigilancia de un equipo multidisciplinario, explicarles a las familias, neurocirugía, entre la neurología, genética, y en conjunto, pues, para darle la mejor calidad de vida al paciente. Y fíjate que tomas el punto discapacidad, ¿no? Digo, desafortunadamente está un rubro muy fuerte de personas con discapacidad por los accidentes, que siguen ocupando, pues, los primeros escalones en cuanto a morbi, mortalidad, en días, este, perdidos laborables. Digo, es una carga económica impresionante para el país, para el mundo, este grupo, ¿no? Y ahora, aunado a este otro grupo de enfermedades que pueden ser, a lo mejor, prevenibles, que pueden ser, pues, sí, o sea, este, prevenibles desde el punto de vista de la ingesta del medicamento que se empieza a ofrecer a las mujeres desde antes de su embarazo, que hacemos caso omiso, ¿no? Y que no nada más lo podemos tomar durante el embarazo. Es un medicamento muy, muy noble, que sus propiedades son muy importantes y que nos ayudan a prevenir infinidad de padecimientos. Entonces, digo, es un grupo muy fuerte y que, bueno, la institución en la que tú estás ahí, este, elaborando, pues, día con día ves esto y yo creo que no es nada bonito, ¿no? Claro. Ver que te llega caso nuevo, que te llega tu caso nuevo y, pues, dices, bueno, ¿qué está pasando? Por eso es un serio problema de salud pública. Sí, hacer un defecto congénito, pues, de primera, en la primera consulta de genética hay que separarnos si es algo multifactorial o se viene asociado a algún síndrome o alteraciones cromosómicas. El 2 a 3, perdón, la mayoría son multifactoriales, pero hay, sobre todo en los mortinatos o en los que se acompañan de más malformaciones si hay un alto porcentaje, más o menos un 56% de que presenten alguna alteración cromosómica, motivo por el cual se tiene que solicitar un estudio que se llama cariotipo, que también implica costo para la familia, pero que nos permite con eso darles un asesoramiento genético a las familias. Ahora bien, ¿qué otros factores juegan un rol importante aquí? Sabemos que las radiaciones, lo comentabas, el estado nutricional, ¿no?, de la mujer mexicana, pues, a veces no es el adecuado, aunado a todos los problemas que ya conocemos que existen en el país. Este, incluso mujeres diabéticas, ojo, la diabetes mellitus aquí también tiene su papel importante y es otra de las enfermedades muy frecuentes y que se hace caso omiso para llevar un adecuado control. Entonces, ¿qué factores juegan aquí este rol nada agradable? Bueno, la nutrición deficiente, enfermedades crónicas como la diabetes. La diabetes lo que causa realmente es que haya una muerte celular de estas células, o sea, previa a lo que es el cierre del tubo neural. También enfermedades infecciosas, pueden alterar todo lo que es el proceso embriológico normal. Medicamentos, sobre todo el ácido valproico, carbamazepina. Antiepilépticos. Sí, antiepilépticos que aumentan hasta 10 veces más el riesgo para presentar defectos de tubo neural. Obviamente también la deficiencia de ácido fólico. Generalmente las pacientes le empiezan a tomar el ácido fólico después del mes de gestación, cuando realmente todo el proceso de formación y de cierre, pues ya se realizó. Y fíjate que checando esto también, agua, los pesticidas, ¿no? Los solventes. Sí, exactamente. Aquí es importante que los trabajadores, porque tengan que ver con áreas donde manejan sustancias químicas, etcétera. Exposición. Claro, hay una exposición importante a productos químicos que pueden ocasionar este tipo de defectos. Entonces, digo, ahí siempre hay que usar, ¿no? Pues las herramientas, los equipos de protección, etcétera, porque sí se ha comprobado que tienen un rol importante para el desarrollo de estos defectos. Ahora bien, estamos sospechando, ¿no? En el control prenatal que puede haber un defecto de tubo neural. ¿Qué estudios son los que se solicitan, qué estudios recomiendan para una mujer que tiene un producto que desafortunadamente por ahí podemos sospechar en este tipo de defectos? Ok. Actualmente en toda mujer embarazada se debe realizar algo que se llama tamizaje prenatal, que incluye marcadores por ultrasonido, marcadores séricos y bueno, todo lo que es el aspecto de historia clínica y los antecedentes. Sobre todo, este primer abordaje se hace entre la semana 11 a 13.6 de gestación. Está enfocado a detectar cromosomopatías, pero es una revisión más minuciosa del estado fetal y esta revisión se repite a la semana 18 a 20. Ahora, enfocado a defectos de tubo neural, se hace una determinación entre la semana 15 a 16 de gestación de acuerdo a los hallazgos de ultrasonido de algo que se llama alfa-fetoproteína. Alfa-fetoproteína, hay estudios en los que se ha relacionado la elevación de alfa-fetoproteína con la presencia de un defecto de tubo neural. Ok. Entonces yo siempre recomiendo independientemente de los antecedentes de la edad materna, hacer este tamizaje prenatal por un médico especialista en medicina materno-fetal. Entonces tienes tus marcadores séricos. Sí, marcadores séricos, marcadores por ultrasonido. Por ultrasonido. Sí, y bueno, todos los antecedentes y la historia clínica de la paciente. ¿Qué tan importante aquí determinar la deficiencia en un momento de folatos? Bueno, eso lo generalmente lo revisas en la primera consulta, el estado nutricional de la mamá y preguntar en la historia clínica cuándo inició con la ingesta de ácido fólico. Ok. Le dicen generalmente no, pues hasta el segundo mes o durante o antes de planear embarazarme lo inicié. Entonces ya tienes ahí un panorama. Ahora bien, ya hablando en sí de los defectos del tubo neural, desafortunadamente ya tenemos, ya se diagnosticó que probablemente es un caso de defecto del tubo neural. ¿Cuál de los defectos del tubo neural es el más frecuente? O sea, ¿cuáles tenemos? Digo, vamos a hablar brevemente de los defectos del tubo neural, pero ¿cuál sería el más frecuente? Bueno, yo lo que he observado, si es este, en lo que son espina bífida quística, ¿sí? Aunque por referencia hidrográfica se sabe que anencefalia ocupa el segundo lugar, es más frecuente en mujeres, pero yo la verdad en mi experiencia clínica he observado más este mielomeningocele y meningocele, como los más frecuentes de efectos del tubo neural. Ok. ¿Existe alguna clasificación como tal? Sí. En base a lo que hemos platicado, ¿no? Que si es desde el punto de vista cefálico, si es desde el punto de vista caudal, ¿existe alguna clasificación hoy en día? Sí, generalmente se divide en lo que es abierto, cerrado, la espina bífida oculta, generalmente es asintomática, se puede presentar nada más como la presencia de fosetas o mechones en la parte sacrolumbar, la espina bífida abierta, pues el ejemplo prototipo, podríamos decirlo así, pues es el mielomeningocele, el meningocele, la cráneo rachisquisis, y de acuerdo al nivel donde se localicen lo que es el mielo y el meningo, pues son las repercusiones o las secuelas que pueden dejar en el paciente. Ok. Entonces tenemos varias, ¿no? Digo, vamos a ir platicando cada una, sobre todo para que nuestros clientes tengan un conocimiento un poquito más amplio, sepan de qué estamos, a lo mejor hablando, si por ahí hay algún caso, pues bueno, no se sorprendan, a lo mejor vemos algunas imágenes un poquito ahí impactantes, ¿no? Porque no es bonito ver un bebé con esas características, sobre todo clínicas, pero sobre todo que tengan conocimiento, ¿no? Y al final de cuenta, motivo de que no sea discriminación, esto es algo muy importante, personas con discapacidad, desafortunadamente la sociedad los discrimina. Tienen esa cultura de inclusión. Claro. Entonces, como ser humano, tienen el derecho a ser respetados, derecho en un momento dado a vivir, porque desafortunadamente hay algunos parecimientos que no son compatibles, ¿no? Con la vida. Pero aquellos casos que sí lograron hacer, yo creo que merecen todo nuestro respeto y atención como cualquier otro ser humano. Entonces, es importante eso porque hablamos, escuchamos la palabra discapacidad, ¿no? Y desafortunadamente a veces es motivo de discriminación. Entonces, no sé cómo está esa cultura hoy en día aquí en Oaxaca, sobre todo, doctora. Yo pienso que lo importante aquí es fomentar la inclusión, ¿no? De los pacientes con alguna discapacidad, en este caso musculoesquelética. En Oaxaca he visto que incluso, ¿no? En las calles hay en la parte de las esquinas, pues hay los accesos para personas con discapacidad. Algunas veces no se respeta, pero yo creo que este programa y todo lo que estamos haciendo en el aspecto de salud van a servir mucho para fomentar más en la sociedad oaxaqueña. Muy bien. En la inclusión. Pues vamos a un breve corte y continuamos hablando de los defectos congénitos, defectos del tubo neural en nuestro programa médico de cárcel. Gracias. Gracias. Gracias.